Vuelo por equipos Atención operadores, ya podemos atacar ¡Aquí viene! ¡Paco, mira! ¿Dónde disparas? ¡Inemigo abatido! ¡Estoy recargando! ¡Lanzando granada! ¡Mira, lleva! ¡Recargando! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Cambiando cargadores! ¡Aquí viene! ¡Solicito un UAB de respuesta! ¡Uno a uno! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Estoy recargando! ¡UAB de respuesta abatido! ¡Solicito un bombardeo estratégico listo! ¡Atentos! UAB retirándose de la zona ¡Zona objetivo marcada! ¡Vía libre! ¡Todo claro! ¡Tiger 4 lanzando un bombardeo estratégico! ¡Impacto preocupado! ¡Estapio sólido! ¡No soy mucho de venganza! ¡Te cubro atrás! ¡No soy mucho de venganza! ¡Te cubro atrás! ¡Contacto! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Multiples amenazas aquí! ¡Multiples amenazas aquí! ¡Yo te cubro la espalda! ¡Granada! ¡Granada! ¡Colocando un nuevo cargador! ¡Multiples amenazas! ¡Objetivo abatido! ¡电mingly un nuevo cargador! ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Me dieron! ¡Amenaza neutralizada! ¡Todo despejado! ¡Cuidado al disparar! ¡Sangre por sangre! ¡Sangre por sangre! ¡Bombardeo estratégico hostil cerca! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Me dieron! ¡Qué cerca estuvo! ¡Lanzando granada! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Ah! ¡Un asente! ¡No me encanta! ¡No es pena! ¡No me encanta! ¡No me encanta! ¡Cambiando cargador! ¡Atención! ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡No me encanta! ¡No me encanta! ¡Sangre por sangre! ¡Cargando! ¡Lanzando granadas! ¡El enemigo está ganando terreno! ¡Masco, fuego! ¡U.A.B. de respuesta en línea! ¡No ven! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Va una granada! ¡Cargando! ¡U.A.B. con foco combustible! ¡Regresando a la base! ¡Mosquito hostil en línea! ¡Contacto! ¡Concuerto! ¡U.A.B. de respuesta retirándose del área! ¡Yo te cubro! ¡No vengan todo! ¡No vengan todo! Gracias.